Han mojado aquí esta madre y se resbaló para allá ya hicimos de todo a ver como lo sacábamos ya no pudimos la única forma fue meter la trocona lo vamos a estirar a ver si sale ya cualquier desmadre que hagamos cualquier desmadre que hagamos hay que tener que arreglar ya valió mauro quédense con nosotros para ver el tirón lo vamos a jalar de aquí para ver si lo podemos sacar 3x4 la troca y vamos a ver que onda espero y no se reviente esta madre porque no traemos ni straps ni cadena pero traemos ese alambre a ver si no se revienta si no ya valió madre ya si la troca patina va a ser desmadre pues quítale el freno quítale el freno se va a subir se va a subir que ya valió chingada vea el pasón dale 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 ahí está gracias a Dios salió bien nos hizo desmadre en la grama ahora vamos a darle un poquito para atrás para que para poder soltarle esa madre ahí quedó, ánimo bueno señores lo sacamos ya está ahí arriba batallamos pero ahí estuvo ánimo y no olviden en suscribirse seguirme y darle like compartir arre y no olviden en suscribirse